Vengo con Tembo desde La Pica Pa' meterle a todas tus amigas Ya las vi, ya están bien ricas Están tan mojadas que salpica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica Salpica, salpica, la pica Salpica, salpica, la pica Esto es pa' que bailen en La Pica De Santiago Arica y de Pior hasta Ica Todas tus amigas están bien ricas Pero fuiste tú la elegida Ven pa' acá pa' perrearte Ven pa' acá pa' azotarte Ando con ganes al guiarte Y del pelo jalarte Tengo a tus amigas en fila Pidiéndome shots de tequila De donde soy quieren que les diga De Chile como el Drevkila Desde que aún no me has conocido Me presento, mi nombre es Rigo También me conocen como el Tiger Yo te prendo sin tener la aire La nena están cansada de lo mismo Que se la gilen siendo unos misios Yo ando por la H con plata Y ustedes por allá siguen en nada Salpica, salpica, la pica, la pica Ey, espérate, espérate, espérate Tengo que decir esto De la pica pa'l mundo Mueve el culo, flow de remoto De la pica pa'l centro con el yuyo en una moto Chami toda la avenida que se iba pa' la cancha Termino en Miami bebiendo y en par de lancha Vacilando por allá me la pasaba en playa Ahora me la hace pa' acá a meterle guayas Pendiente de salir todos los fines de semana Me vine pa' la Texas y le di a la marihuana Le metí dembow a la pica Y ahora la flaca moja y te me salpica Esto es pa' que suena en todas las esquinas Y pa' termina explotando las bocinas Le llegué con Rigo metiéndole un flow nuevo De Venezuela a los United voy cogiendo vuelo Mano, con este tema muevan los casuelos Quiero que esto se prenda con full chalequeo Tiene Gabriel en el gabo Ritmo que me ponga, ritmo que le damos Como el carro a tu última dando sin paro Repartiendo rimas de la usa hasta los bajos Como el carro a tu última dando sin paro Repartiendo rimas de la usa hasta los bajos Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica, la pica Salpica, salpica, la pica Rigo Cuando el Tiger y su gente llegan al party A todas Les salpica, les salpica Les salpica Te lo dicen de la pica